Una serie sobre el pensamiento y la obra de los más reconocidos profesores e investigadores de la UNAM. Los seres humanos funcionamos mejor cuando tenemos libertad, siempre que tengamos además responsabilidad. Maestros Detrás de las Ideas presenta Dr. Daniel Reséndiz, la ingeniería como experiencia vital. Lunes, 20.30 horas. Lunes, 20.30 horas.